Alebrijes de Oaxaca se levantó de un 3-0 y de último minuto logró el empate entre los potros de hierro del Atlante, en partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Ascenso Bancomer MX. En partido celebrado en el Estadio Universitario de la UAP por la edificación del Estadio Tecnológico de Oaxaca, los potros se pusieron por delante muy temprano, Alebrijes no daba muestras de vida y para la segunda mitad los de Cancún aumentaron su ventaja. Parecía que Uscanga le ponía el último clavo al ataúd del equipo de Flavio Davino, pero con tremendo golazo, Santiago San Román comenzaría la remontada. El segundo fue obra de Víctor Lojero, en un remate de cabeza. Cuando parecía que el Atlante se llevaría la victoria, apareció Dani Santoya, en tiros de esquina, conseguiría el empate al minuto 93. Con este resultado Alebrijes suma 7 puntos y se ubica en la novena posición de la tabla general. Para MVM Deportes, Jair Toledo.